Estamos casi iniciando. Si hay alguna persona que se haya alejado de la computadora y haya dejado simplemente el audio, avisarle, ¿verdad? Para que puedan incorporarse a esta parte. Pueden ver mi cámara. Sí. Soy yo que no puedo verlo. Sí, gracias, Julia. Sí, perfecto. Perfecto. Compañeras y compañeros, muy felices de estar aquí en nuestro primer módulo. Realmente ha sido un placer estar en este proceso. Y agradezco a Claden por su confianza en el proceso de coordinación académica. Estamos trabajando en mejorar la plataforma que es un esfuerzo feminista, como bien ustedes saben. Y por eso se han interesado en participar en este diplomado sobre embarazo y maternidad infantil. Todas y todos los participantes y las docentes tenemos un interés especial, ¿verdad? En este tema, sea porque lo estamos trabajando, porque sea nuestra línea de investigación o porque nos preocupa como una realidad social que ha sido invisibilizada por las campañas de embarazo adolescente y generalizada sin identificar realmente el problema y cuáles son sus diferentes componentes. Hoy, en un módulo inicial, vamos a tener con nosotras y nosotros la presentación de Mirna Jiménez. Mirna es dominicana, médica, salubrista, docente e investigadora del Instituto de Género y familia de la UASC. Y es una de las docentes de este primer módulo en el que han estado ya participando. Les rogamos, ¿verdad? Como preámbulo, que a aquellos y a aquellos que hayan tenido algún inconveniente en participar en la plataforma puedan incorporarse a la brevedad. Estamos ya finalizando el módulo 1. El próximo lunes inicia el módulo 2 y, por lo tanto, deben tener las actividades finalizadas para esta fecha. En el módulo 2, que ya está simplemente el lunes, muy temprano en la mañana lo habilitamos, empieza una nueva etapa, entonces no les recomendamos que dejen ese tema pendiente. Si surgiera o tuvieran alguna duda con respecto al módulo en esta sección, vamos a tener a las dos docentes, tanto a Mirna como a la señora Cecilia, a quien voy a presentar más adelante. Y, pues, pueden aprovechar para, en caso de que tengan alguna duda sobre el contenido, no directamente de las actividades, porque haciendo la aclaración, esa parte la van a manejar las tutoras directamente, ¿verdad? El apoyo y el seguimiento a lo que son las actividades, pero sí de contenido. Entonces, tenemos una primera presentación por parte de Mirna Jiménez, que nos va a hablar sobre derechos humanos de las mujeres y las niñas en esta primera parte. Así que no voy a dar más preámbulos porque ya hemos retardado un poco para que todas y todos pudieran estar. Tenemos 29 participantes y, como ustedes saben, pronto van a tener la plataforma disponible, la grabación de esta presentación disponible. Así que con ustedes, en una primera fase, les dejo con Mirna Jiménez de la Rosa, quien va a hacernos una presentación sobre los derechos de las mujeres y las niñas. Mirna, bienvenida y gracias por tu apoyo en este módulo. ¿Estoy habilitando el micrófono? Ah, perfecto. Buenas, ¿me escuchan y me ven? Sí, me oculto yo. Entonces, es un gran honor para mí poder estar compartiendo con ustedes hoy. Realmente, es un gran desafío el que he asumido de conversar con ustedes que, en la mayoría entiendo que pueden tener, desde la perspectiva de derechos, tal vez, un poco más de expertise que yo, que de formación soy médica. No obstante, el tema, como muy bien señalaba Lili y Ana, es un tema que resulta de gran interés y de gran compromiso como médica, como etnica, como derechos de las mujeres. Y, en particular, en mi trabajo de cara a la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, área en la cual estoy trabajando de manera bastante intensa en este módulo. Entonces, en general, vamos a estar reflexionando un poco sobre derechos, su vinculación con el género, los derechos humanos, de manera particular, los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y conversando sobre algunos estándares internacionales que son para la defensa y la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres, de manera particular en nuestro continente y también en el ámbito del sistema universal de derechos humanos. Entonces, cuando estamos hablando de derechos, lo podemos ver desde la perspectiva sistémica, o sea, del sistema jurídico, como de su expresión natural en el espacio de convivencia de los seres humanos. Donde quiera que hay dos o más personas, se establecen relaciones de poder y esas relaciones de poder están marcadas a partir de las normas de comportamiento, ya sean normas sociales, ya sean... No obstante, de manera muy particular, hay unas normas que están vinculadas al aparato estatal y que están en un contexto en el cual su incumplimiento lleva a una sanción institucionalizada, y esas son las normas jurídicas. No obstante, las relaciones de poder están muy marcadas en función del ejercicio de poder que se establecen, y lamentablemente en nuestra sociedad se han establecido dinámicas en las que quienes se consideran más fuertes oprimen a quienes consideran más débiles. Y en el marco de las relaciones entre hombres y mujeres y dentro de la diversidad de hombres y mujeres quienes no respetan o no se asumen, no se encasillan dentro de esos estereotipos dominantes, también han sufrido un rol subordinado en una sociedad patriarcal donde se asume que las mujeres deben estar sometidas a la voluntad, a los deseos de los varones. Y, lógicamente, las normas de convivencia que se establecen, y en este caso, las normas jurídicas y el marco del derecho, responde a un contexto. Y es en respuesta a ese contexto machista en el cual se hace... ...de control desde el poder masculino, que ha llevado a que, o llevó durante mucho tiempo a que en la práctica, las mujeres, las niñas, los niños, las personas envejecientes, las personas con capacidades diferentes, no fueran asumidas como sujetos de derechos. No obstante, como bien señalábamos, esas relaciones de poder están enmarcadas en la relación y la interacción entre las personas. Y los grupos que tradicionalmente han sido marginados han ido ganando conciencia, han ido tomando control de su vida mundial, y de manera en particular el movimiento feminista en América Latina, ha jugado un rol trascendental en la creación de teoría que rompa con los esquemas que tradicionalmente, incluso desde las ciencias, y mucho más en el caso que nos ocupa, incluso en las ciencias médicas, fueron usadas como soporte para justificar un esquema de dominación que las evidencias científicas actuales cada vez desmontan mucho más. Entonces, esas luchas, esas tensiones entre los grupos sociales de manera particular, entre los grupos de mujeres, los movimientos feministas y el status quo, ha llevado, incluso con sangre por medio, al reconocimiento de los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos, esas características, esas facultades que dependen de la interacción y que todos seres humanos, por el simple hecho de nacer humano, los tienen y deben estar reconocidos y los estados que tienen el rol de proteger, respetar y hacer efectivos, están basados precisamente en principios fundamentales y el principal es el principio de la universalidad de estos derechos. Sin embargo, como bien señala la bibliografía que ustedes tienen como referencia en el material de estudio, el contexto patriarcal de desigualdad en el ejercicio de los derechos no permite de manera natural que la universalidad de los derechos humanos se haga práctica. Esos derechos humanos que uno depende del otro, que no hay forma de que al violentar uno, el otro quede indeble. Esos derechos humanos que son intransferibles, no hay forma de renunciar a ellos. Ellos tienen que estar garantizados desde los estados y no simplemente por crear facilidades, sino de manera equitativa para la población. Entonces, tienen que garantizar los estados el hacer real esos derechos. Por ejemplo, estamos hablando de derechos civiles y derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales, cuando en la práctica con mucha frecuencia estos segundos derechos económicos, sociales y culturales, donde están incluidos los derechos vinculados a la salud sexual, a la salud reproductiva, los derechos vinculados al acceso a educación. O sea, esos derechos con mucha frecuencia siguen siendo vistos como secundarios, pero cuando una circunstancia adversa no garantiza que la población pueda proveerse por sí misma, por ejemplo, en un caso de una niña que resulta vinculada a que inicia su actividad sexual, por ejemplo, necesita garantizar acceso a salud. Si ese inicio de actividad sexual se hizo en una perspectiva y un enfoque con una persona de su misma edad, etc., tiene que poder disfrutar, si fue su decisión, de acceso a servicios de salud, de anticoncepción, por ejemplo, de orientación y acceso a educación sexual integral desde los espacios formales. No obstante, si por una circunstancia adversa y externa no lo tiene, el Estado tiene que poder garantizar ese acceso a esos servicios. Sin embargo, ese enfoque de derechos humanos comenzó en el reconocimiento internacional por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ese, el mismo título de la declaración partía de que ciudadano tenía que ser hombre, tenía que ser blanco, tenía que ser propietario. O sea, y en el mismo momento en que surge esa declaración, ya comienzan las resistencias por parte de las mujeres que iban ganando conciencia de su función social, de sus capacidades, de la situación de discriminación en la que históricamente han vivido la mitad de la humanidad. Y en el mismo momento en que surgen los derechos del hombre y del ciudadano, por ejemplo, estaba Olimpia de Gouche lanzando la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. La evolución de la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos permitió que desde la Organización de las Naciones Unidas, cuando se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se asumiera al menos un lenguaje neutral, donde se habla de derechos humanos de ciudadanos, ciudadanas, habla, se menciona incluso en ocasiones a las mujeres. No obstante, el enfoque sigue siendo desde una perspectiva de ofertar un lenguaje, una idea, de que hombres y mujeres tienen igualdad de derechos en un contexto donde la discriminación contra las mujeres es demasiado fuerte y la declaración de buenas intenciones no es suficiente para poder garantizar entonces que se lleve a la práctica lo que está planteado en las palabras. En un contexto, es válido recalcar que si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales para hombres y mujeres, de manera que todos los derechos humanos son derechos de las mujeres y las niñas, quedó evidente en el ejercicio cotidiano en los diferentes países que no iban a caer del cielo de repente el respeto a los derechos de las mujeres y las niñas cuando históricamente y en el marco incluso de las leyes nacionales las mujeres no existen más allá de la posibilidad de ser esposa, de ser madre. En ese sentido entonces fue necesario el identificar, crear, pelear por el reconocimiento de una serie de derechos que resultan de las necesidades particulares a propósito de la discriminación de género a la que ha sido sometida la mujer históricamente y contra la que la mujer se ha revelado históricamente. En ese sentido, como resultado de esas luchas, se logró la Declaración de la Década de la Mujer en los 60, que dio inicio a una serie de conferencias mundiales en las cuales se fueron abordando temáticas específicas, concretas, sobre necesidades de las mujeres y las niñas, como el tema que la trata, el tema de la maternidad, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, o sea, el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. O sea, hay una serie de necesidades particulares que ponen en evidencia la dificultad que tienen las mujeres de acceder a puestos de poder, la desventaja en el acceso a posiciones laborales, y todos esos elementos han sido, han ido siendo puestos sobre el tapete en la lucha por la generación de igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones de vida entre hombres y mujeres. En ese sentido, entonces, como les decía al inicio, el proceso de lucha de las mujeres ha permitido que se vayan generando una serie de mecanismos en los cuales las mujeres pueden reclamar, mujeres y hombres pueden reclamar el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos de mujeres y niñas, y lo estamos organizando en dos sistemas. El sistema interamericano que responde a la organización de los estados americanos, el conjunto de países que conforman las diferentes regiones del continente y que en la forma institucional está representada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema universal que depende de manera más amplia de la Organización de las Naciones Unidas que cuenta con la oficina del alto comisionado para los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, una serie de procedimientos especiales que responden a mandatos temáticos y que realiza además el examen periódico universal respecto al conjunto de derechos humanos por países y 10 órganos específicos, 9 que responden a tratados y convenios y el subcomité para la prevención de tortura. En ese sentido entonces, ambos sistemas cuentan con recursos específicos y mecanismos específicos para poder tramitar, para poder exigir, para poder concretizar en la práctica esos derechos particulares que nos competen de manera especial a las mujeres y las niñas y además del sistema, o sea, el respeto general a los derechos humanos. En ese sentido, el sistema interamericano de derechos humanos cuenta con dos espacios específicos que son de interés particular para el tema que acoge este diplomado. Uno es la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer y el otro la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. Estas Relatorías se encargan de elaborar recomendaciones específicas ante la identificación de situaciones de violación a los derechos humanos de mujeres y niñas por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, así como el acompañamiento y asesoramiento a la Comisión del Sistema Interamericano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para casos individuales y peticiones, así como el análisis de temas para generar jurisprudencia ante situaciones concretas de violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas. De igual manera, cuando se presentan situaciones particulares en Estados miembros sobre temas vinculados a su asunto, ya sea mujer o niñez, también estas relatorías tienen competencias para estudiarlos. De manera concreta, la región de las Américas ha sido la pionera en la generación de mecanismos y recursos para la defensa de los derechos de las mujeres. Y desde muy temprano, en el siglo XX, ya se comenzó generando herramientas para la defensa de los derechos de las mujeres con la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer. Asimismo, han ido evolucionando de manera paralela con el Sistema Universal de Derechos Humanos la asunción de esos compromisos de manera particular para nuestro continente. Sin embargo, hay un convenio, un recurso que es muy particular, muy propio, muy específico y que tiene una gran utilidad en el tema que nos ocupa y es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta convención también conocida como Convención de Belén do Pará es única en el conjunto de sistemas regionales, o sea, es la convención que trata de manera más precisa y más aterrizada el tema de la violencia contra las mujeres y fundamenta que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y las libertades. Que la violencia limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento y goce y el ejercicio de sus derechos fundamentales y pone muy de manifiesto que la misma es resultado de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. Esta convención pone de manifiesto y de manera concreta el derecho a una vida libre de violencia como un derecho humano de manera particular aplicada a mujeres y niñas y tiene un mecanismo concreto de seguimiento o sea, porque es un documento es una una convención que es vinculante en ciertos elementos y como toda convención los estados que la firman asumen tienen responsabilidades a cumplir y esta convención cuenta con un mecanismo de seguimiento que da monitorea el avance del cumplimiento de los países en el respeto a los acuerdos que establece esta convención. Como habíamos mencionado el sistema interamericano se complementa con un sistema universal en el cual desde la Organización de Naciones Unidas este compete ya a todos los países que forman parte del sistema y cuenta con recursos específicos en los cuales contamos con los planes y plataformas de acción resultantes de conferencias mundiales así como con convenciones y tratados que son múltiples pero que nos vamos a concentrar a concentrar en aquellos que han tenido mayor impacto en la consecución del reconocimiento de derechos de las mujeres entonces no se puede dejar de mencionar la primera conferencia mundial sobre la mujer en México que abrió todo este ciclo de conferencias y dio el primer paso en el sentido de el reconocimiento desde acá surge la iniciativa para la elaboración de la CEDAW y sigue un ciclo verdad que en el caso de las conferencias un poco como que tiene su momento culmen en la conferencia en la cuarta conferencia en Beijing la cual sigue su plan de acción sigue sigue estando vigente y sigue siendo el ente rector de el que hacer de el conjunto de organizaciones de las Naciones Unidas que velan por la lucha constante del respeto a los derechos de las mujeres y las niñas de manera muy particular entonces tenemos convenciones y tratados y dentro de estas convenciones se resalta la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la CEDAW y su protocolo opcional para la eliminación de todas las formas de discriminación que los estados firmantes asumen como mecanismo para la tramitación individual de casos de violación al cumplimiento de esta convención como mencionábamos al presentar el sistema universal de derechos humanos mencionamos que se cuentan con comités específicos de seguimiento a los tratados internacionales y en el caso de la CEDAW uno de esos tratados que cuenta con un comité de seguimiento un comité que vela por el cumplimiento de los acuerdos y al examinar el que hacer genera jurisprudencia a partir de la el análisis puntual de casos y la generación de recomendaciones a los estados miembros a los estados partes del sistema de naciones para enfrentar a las situaciones de violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas que son discutidos en este comité en este sentido ustedes cuentan en el material de lectura con el enlace a tres recomendaciones que son de gran trascendencia para el tema de interés de este diplomado está la recomendación general número 31 del comité que versa sobre el matrimonio infantil o el matrimonio forzoso y esta recomendación no sólo se ocupa de la perspectiva de la CEDAU sino que también incluye la perspectiva desde la lógica de la protección de los derechos de la niñez y es una recomendación conjunta de ambos comités el comité que vela por la convención de los derechos del niño así como el comité para la CEDAU la otra recomendación tiene que ver sobre el acceso de las mujeres a la justicia y en esta recomendación de manera particular hace referencia al acceso de las niñas a la justicia hace referencia a cómo los matrimonios infantiles limitan el acceso a justicia de las niñas incluso habla respecto a cómo esta situación puede llevar a embarazos forzosos y a la continuación de y cataloga como violencia de género la continuación forzada de un embarazo no deseado entonces espero que el panorama introductorio que les he brindado pueda ser de utilidad en el proceso de discusión respecto al tema y a continuación les dejo con Cecilia Nández quien estará conversando con ustedes respecto a los derechos de las niñas los niños y la convención por los derechos del niño bien muchísimas gracias Mirna por esta presentación tal cual dices siempre tenemos que ver el derecho desde una perspectiva diferente así que ayuda mucho ver tu visión como médica que trabaja todos los días con la asistencia de niñas y adolescentes en estos temas así que ver el marco jurídico desde tu perspectiva siempre nos va a ayudar a estar más conectada a la realidad tan siquiera tú comentarnos el trabajo que has hecho bueno tenemos una pregunta entonces antes de pasar con Cecilia te voy a pasar la pregunta a ti para que no haya una ruptura del tema porque realmente tenemos un pequeño verdad cambio una continuación una ampliación ya en el tema de las niñas si me permites te paso la pregunta de Natalia de Honduras ella nos pregunta ¿qué implica en la práctica un tratado convenio resolución vinculante para el país firmante? ¿hay alguna consecuencia para el país por el incumplimiento de esos acuerdos o compromisos asumidos? dice ella que en el caso de Honduras si firmó o se da o sin embargo no ha ratificado el protocolo facultativo ok en el caso si se fijan cuando un estado firma un convenio que tiene carácter vinculante eso significa que el el país no tiene la libertad de decidir no asumir los compromisos que están presentes y que han sido firmados y por ende es plausible de que sus ciudadanos y ciudadanas puedan utilizar el sistema de internacional de derechos humanos o sea el ante el incumplimiento del estado de los compromisos asumidos entonces ese individuo ese ciudadano que no ha visto satisfecha su necesidad de justicia o de cumplimiento pleno de sus derechos fundamentales puede ir ya sea a la comisión interamericana de derechos humanos o al consejo de derecho internacional de derechos humanos para demandar el cumplimiento y estos mecanismos estos mecanismos cuentan con la posibilidad de tramitar una resolución amistosa de la situación si el estado asume su responsabilidad y busca la forma de resarcir al individuo o entonces lleva a una discusión a un una especie de juicio disculpen mi pobre manejo del léxico legal ¿verdad? y entonces ahí sí el país puede ser condenado y eso puede implicar que pierda ciertos incluso puede implicar que pierda ciertos beneficios en el ámbito de la consideración del mismo como garante de derechos y puede implicar condenas y ciertas medidas pero eso hay el tipo de condenas y las consecuencias voy a necesitar que lo enfoquen desde la perspectiva legal no obstante sí sé que desde la perspectiva de el derecho internacional o sea la cooperación internacional desde la perspectiva del reconocimiento internacional del país eso repercute de manera negativa en su posibilidad de acceder a cooperación y a interactuar en el sistema internacional internacional con el resto de los países gracias gracias natalia a ti por tu pregunta bueno en el aspecto legal resaltarle que el último módulo va a tener un enfoque bastante fuerte en ese aspecto y en aquel módulo vamos a aprender a utilizar cada una de estas herramientas que se han mencionado en el sentido de poder hacer útil de esta sociedad civil estas herramientas que tenemos a nuestro alcance pero también en el caso de los que trabajan y las que trabajan en el estado poder participar en una información coherente de lo que se está haciendo nosotros somos de verdad de la visión de que por eso tenemos una participación activa no solamente de sociedad civil en el diplomado sino también de quienes participan en las actividades del estado de que hay una responsabilidad de llenar y responder a los informes de una forma ética entonces con eso nosotros apoyamos a que nuestras instituciones se fortalezcan a que los servicios se mejoren si por ejemplo verdad para explicar mis palabras escribo un informe en el que idealizo todo lo que se está haciendo estoy impidiendo que los servicios mejoren entonces debemos verlo desde ese enfoque práctico y por eso servirá ese sexto módulo para ampliar los conocimientos en ese sentido y también para que de ambos lados el que le toca escribir el informe como el que le toca participar en un informe sombra sepa cómo hacerlo correctamente y lo haga de una forma efectiva para lograr mejorar los derechos de las mujeres y las niñas bueno ahora vamos a pasar a nuestra segunda sesión y con con nosotros está la profesora Cecilia Nandés ella es docente de la segunda la tercera y cuarta sesión de este módulo uno es doctora en derecho y ciencias sociales de la UDELAR y trabaja en la defensa de los derechos humanos de las mujeres diplomada en género y políticas públicas ella nos va a hablar hoy sobre la convención de los derechos del niño sus principios y también ampliar sobre profundizar sobre el derecho de los niños y niñas a ser escuchados Cecilia a ver a ver te convierto en presentadora aquí perdón muchas gracias Cecilia por tu apoyo y ya desde ahora estoy aquí anotando una pregunta que tiene que ver con tu tema las guardo y al final de la sesión te las paso igual que he hecho con Mirna recuerden por favor silenciar su micrófono una vez entren porque de esa forma aunque yo no soy exenta de ruido tampoco tenemos menos interrupciones sobre todo con las participantes y evitamos la caída muchas gracias y Cecilia la presentación es suya gracias Lillana bueno estimados integrantes de este diplomado ya me presentó Lillana yo no soy docente universitaria soy más bien que nada activista y he trabajado en mi profesión como abogada defendiendo los derechos de las mujeres y de las niñas así que bueno desde esa mirada voy a plantearles a ustedes mi visión sobre la convención de derechos del niño los principios rectores y la la opinión la importancia de la opinión del niño y de la niña para ser escuchados así que bueno paso entonces a compartir la pantalla entendí necesario como también lo hizo Mirna que era mejor pasar unas diapositivas para que fuera más entendible y más ameno lo que vamos a conversar así que no sé si es Mirna la que me va a dar me va a dar paso a las a las diapositivas ¿sí? no sería directamente desde tu computadora ah bien yo pensé que teníamos abrirla perfecto aprovecho para recordar que por favor tan pronto ingresen silencien sus micrófonos porque de esta forma se evita un poco las interrupciones bueno entonces como les decía vamos a ver en la primera parte la convención de derechos de niños que fue adoptada y abierta la firma por la asamblea general de naciones unidas en el 20 de noviembre del 89 de 1989 y entró en vigor en 1990 la convención aborda todos los derechos los civiles y políticos y los económicos sociales y culturales y despliega un sistema de protección integral de los derechos humanos de la niñez que además de esta forma reconoce la interdependencia que existe entre los derechos la convención introduce un nuevo estatuto jurídico estatuto jurídico político de la infancia revoluciona el sistema de derechos humanas porque además por primera vez lo que hace es reconocer al niño y la niña como sujetos de derecho y un fin un fin en sí mismo esto hace que produzca una reconfiguración de las relaciones de los niños y las niñas con sus padres con la familia con la sociedad con el Estado democratiza el el ámbito familiar y de tal forma que todos los integrantes de la familia tienen un mismo estatus estatus jurídico que es el de sujetos de derecho la convención define al niño y la niña como un ser humano menor todo ser humano menor a los 18 años de edad y como van a ustedes ver en el desarrollo de de la lectura de 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 la convención en su articulado van a ver que aborda todos los derechos civiles y políticos los económicos sociales y culturales y y y le reconoce una esfera creciente de autonomía a a todas las personas menores de edad y le impone al Estado además obligaciones así como a la familia y a la sociedad las mayores obligaciones sin duda van a ser discúlpame te interrumpo te interrumpo un segundito solamente no se está viendo tu pantalla todavía no se está viendo no perdón excelente excelente ya se ve perfecto bien entonces yo decía que entonces que definía la convención a los niños y las niñas como todo ser humano menor de edad menor de 18 años perdón y y las reconoce una esfera creciente de autonomía y reconoce además de además de reconocerle esa autonomía le impone al Estado determinadas obligaciones y también se las impone a la familia y a la sociedad y les decía que las mayores obligaciones van a ser del Estado porque el Estado es responsable no solamente de propender al desarrollo integral de la niñez sino además de que la familia y la sociedad respeten sus derechos la niñez antes de la convención era solo contemplada jurídicamente desde su vulnerabilidad esto es lo que se llamaba la doctrina de la situación irregular no se diferenciaban los niños y niñas que habían incurrido en hechos antisociales o que estaban en situación de abandono o que estaban en situación de riesgo o en situación de discapacidad los niños que estaban en esas condiciones los niños y las niñas tenían que estar ser objeto de tutela y tenían que estar bajo la tutela jurisdiccional de los jueces y las juezas es decir lo que se lo que se propendía era que bueno que ante esas situaciones hubiera una intervención jurídica para proteger digamos tutelar a esos menores porque así se le decía menores que estaban en una situación irregular a partir de la convención el paradigma cambia totalmente hay un nuevo enfoque un enfoque de derechos y hay un cambio cultural que se produce a partir de ella hay una visión ética y garantista que significó un corte con la doctrina anterior de la doctrina de la protección de la situación irregular se pasa a la doctrina de la protección integral se evoluciona de un concepto de niñez objeto de protección y de tutela receptora pasiva de cuidados a una nueva concepción del niño y la niña como sujetos de derechos y con una ciudadanía activa los niños niñas y adolescentes tienen los derechos de todos los seres humanos pero además tienen derechos especiales por su condición por su condición de niños y niñas son protagonistas de su desarrollo y son capaces de modificar su entorno y dejan de llamarse menores ahora los vamos a llamar los llamamos niños niños y niñas la doctrina de la protección integral y su concreción en la convención es la piedra fundamental para empezar a pensar la niñez basada en la dignidad y en la autonomía de las personas menores de edad a partir de allí las obligaciones de los padres cambian los padres antes tenían un poder irrestricto sobre el destino de sus hijos que se suponía que era para proteger los indígenas a partir de ahora pasan a tener la obligación de garantizar el ejercicio garantizarles a los niños y niñas el ejercicio de un grado creciente de autonomía las decisiones de los padres ahora solo van a ser válidas cuando se compruebe que los niños y niñas no tienen una capacidad de formarse un juicio propio entonces la convención junto con los protocolos facultativos que luego se van aprobando que son tres los protocolos facultativos a la convención además de las recomendaciones y declaraciones que hace el comité del derecho del niño de eso vamos a hablar ahora del comité y de otros instrumentos internacionales y regionales son garantistas de derechos humanos pasan a conformar un nuevo cuerpo jurídico esto es una una expresión muy de derechos muy de abogados pero es un cuerpo un nuevo cuerpo de derechos que son garantistas que son que garanten los derechos humanos de los niños y la yo les hablaba de los protocolos facultativos de la convención hay tres es el protocolo facultativo relativo a la venta de niños a la prostitución infantil y a la utilización de niños en la pornografía otro es el relativo a la participación de niños en conflictos armados y el tercero que es el más nuevo es el del procedimiento de comunicación que es del 2014 sobre este me parece que solo que importa detenernos un poco porque este protocolo lo que permite que a partir del 2014 cuando se entra en vigor se puedan presentar comunicaciones individuales o por o por grupos o grupos presentar ante el comité cuando entiendan que han sido víctimas de una violación por parte del Estado o en fin o de o de privados pero que 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 sienten que sus derechos han sido violados y entonces previamente deberán cumplir con todos los requisitos de la jurisdicción interna es decir completarla de la jurisdicción interna de los países y si allí no han no han tenido reconocimiento esa violación de sus derechos o reparación y o reparación pueden entonces entonces presentarse ante el comité de derechos del niño en forma individual y pueden ser los mismos niños y niñas esto es muy interesante o también a través de sus representantes pero también se pueden presentar como grupo cuando se sientan que hay un grupo de niños y niñas que han tenido que sus derechos han sido violados a mí me parece y nos parece creo a todas que esto es un mecanismo interesantísimo un mecanismo que en definitiva garantiza la efectiva participación de los niños y niñas en la defensa de sus derechos así que me interesaba destacar bueno pero además hay otros instrumentos internacionales y regionales que garantizan o que integran este corpus luri de lo que les estoy hablando son por ejemplo el convenio 182 y su recomendación 190 de la OIT la convención americana sobre tráfico internacional de menores de 1994 la convención de Belén do Pará de 1994 en la que se refería Mirna recién las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia que son bueno reconocidas como las reglas de Beijing que son de 1985 las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad que son las reglas de Tokio que son de 1990 y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil conocidas como las directrices de RIAD que son también de la misma fecha de 1990 por último también el convenio 138 la recomendación 146 de la Organización Internacional de Trabajo sobre la edad mínima de trabajar también integran este nuevo e importante corpus luri bien vamos ahora a esa nueva concepción de derechos humanos que les planteaba que introduce la convención la doctrina anterior de la que le hablé de la situación irregular había inspirado las declaraciones de otras declaraciones de derechos humanos que ya existían una de 1924 de la Liga de Naciones otra de 1959 ya de las Naciones Unidas pero esas declaraciones basadas en aquella concepción de la de la situación irregular partían de una mirada de represión y control de la niñez y el enfoque era desde las necesidades de esa niñez como les decía antes los niños y niñas no eran sujetos de derechos sino que eran objeto de las medidas que la justicia disponía para reparar entre comillas esas situaciones en el enfoque nuevo de la convención independientemente de la situación económica o social en la que estén los niños y las niñas estos son seres humanos en desarrollo y tienen un derecho a una protección especial y el Estado está obligado a brindarles las condiciones de vida adecuadas para su desarrollo integral de esto estamos hablando de los derechos económicos sociales y culturales pero estamos también hablando de otras condiciones simbólicas que hacen al desarrollo integral de la niñez para la convención la niñez es una sola y se debe abordar a través de políticas integrales y tienen que ser políticas que garanticen las condiciones materiales para posibilitar el desarrollo de los niños y de las niñas como sujetos autónomos que están en pleno desarrollo de su personalidad bueno y pasamos al comité de derechos del niño del que les iba a hablar en el artículo 43 de la convención ustedes pueden encontrar la creación del comité de derechos del niño es un comité que está integrado por 10 expertos y expertas que son independientes de los estados es decir que actúan a título personal y no como representantes de los estados también ese artículo 43 establece que son los estados los que deben presentar periódicamente informes periódicos así se llaman respecto a cómo van cumpliendo con la convención en sus países y la función una de las funciones del comité de derechos del niño es monitorear este este cumplimiento de las convenciones de la convención por parte de los de los estados partes pero además tiene otra función que es la de emitir observaciones generales que son interpretaciones auténticas de la convención ¿qué es interpretación auténtica? bueno es darle una interpretación más profunda a los conceptos que están vertidos en la en en la convención profundizar un poco más en esos conceptos que a veces están enunciados en una forma rápida o tal vez incluso van estas observaciones generales también integran corpus juris del derecho de infancia que les mencionaba porque son interpretaciones como les decía de los conceptos de la de la convención bien algunas observaciones generales que yo quiero destacar que me gustaría que ustedes también después leyeran y profundizaran esto simplemente lo que voy a hacer es la mención de algunos puntos en los que me interesa recalcar porque tienen que ver además con el tema muchos de ellos con el tema de este diploma por ejemplo la observación general número 15 sobre el derecho del niño al disfrute al más alto nivel posible de salud así se llama y se refiere al artículo 24 que es justamente el artículo que refiere al más alto nivel posible de salud y la la observación general destaca que con la evolución de sus facultades los niños deben tener acceso a terapia y asesoramientos confidenciales y los estados deben estudiar la posibilidad de permitirles acceder a someterse a determinados tratamientos e intervenciones médicas vean ustedes sin el permiso de su progenitor cuidador o tutor como la prueba del VIH y servicios de salud sexual y reproductiva con inclusión de educación y orientación en materia de salud sexual métodos anticonceptivos y aborto en condiciones de seguridad como ven esta es una observación general y una interpretación bien importante de de esta bien importante del perdón que volvía a la pantalla a la pantalla déjenme volver entonces ahí está a lo que estaba lo que estaba diciendo les decía vean la importancia de esta observación general este número 15 por otra parte tenemos la observación 18 pero yo quería previamente antes de esta observación general quería plantear la recomendación general número 12 también los insto a que las insto a que la lean porque es una observación que abarca muchísimos temas y que tiene que ver con un punto que voy a desarrollar posteriormente que es el de el derecho de la niña a ser escuchada del niño y la niña pero en particular esta observación general se refiere a en particular al derecho de la niña a ser escuchada en el párrafo 77 de esta recomendación perdón estoy hablando de una recomendación general de 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 dice el comité insta a los estados parte a que presten atención al derecho de la niña a ser escuchada a recibir apoyo si lo necesita para expresar su opinión y para que esta se tenga debidamente en cuenta dado que los estereotipos de género y los valores patriarcales perjudican e imponen graves limitaciones a las niñas en el disfrute del derecho enunciado en el artículo 11 bien a mí me parece que esto es bien interesante para el tema que nosotros estamos desarrollando y también el párrafo 99 en el que habla de participación de los niños en las prácticas y decisiones relativas a su propia atención en salud en el párrafo 100 el comité expresa se le debe suministrar información sobre los tratamientos que se propongan y sus efectos y resultados en particular de manera apropiada y accesible para los niños con discapacidad y en el párrafo 101 de la recomendación general número 12 es necesario que los estados partes introduzcan leyes o reglamentos para garantizar el acceso de los niños al asesoramiento y consejo médico confidencial sin el consentimiento de los padres independientemente de la edad del niño en los casos que sea necesario para la protección de la seguridad o el bienestar del niño como ven acá ya estamos adelantando uno de los temas fundamentales me parece que introduce la convención y interpreta el comité de derechos del niño es la autonomía creciente que debe tener los niños y las niñas para desarrollarse y para desarrollar sus opiniones y para desarrollar un proyecto vital propio ahora sí la observación general número 18 del comité de derechos del niño que va unida que se adopta en forma conjunta con la recomendación general número 31 que ya había mencionado Mirna la número 31 de la CEDAW ¿por qué se adopta en forma conjunta una observación general del comité de derechos del niño y una recomendación general del comité de CEDAW bueno esta recomendación dicen los comités los integrantes del comité se justifica porque las prácticas nocivas que están profundamente arraigadas en actitudes sociales según las cuales se considera las mujeres y las niñas inferiores a los hombres y los niños sobre la base de funciones estereotipadas también ponen de relieve la dimensión de género de la violencia en base a esto es que estos dos comités adoptan en forma conjunta una recomendación en el que disponen también ponen de relieve la dimensión de género de la violencia e indican que las actitudes y estereotipos por razón de sexo o de género los desequilibrios de poder las desigualdades y la discriminación perpetúan la existencia generalizada de prácticas que a menudo implican violencia y coacción y en otra parte las prácticas varían según la región y la política las más prevalentes y mejor documentadas son la mutilación genital femenina el matrimonio infantil o forzoso la poligamia los delitos cometidos por motivos de honor y la violencia por causas de dot bien entonces les recuerdo los artículos que son importantes para que ustedes de la convención lean y relean el artículo 3 en el que en el inciso 1 está plasmado el interés superior del niño y de la niña el artículo 5 que es el principio de autonomía progresiva en el que me voy a extender ahora el artículo 12 que contiene el derecho del niño y la niña a ser escuchado el derecho a la participación el artículo 14 que es el derecho a la libertad de conciencia pensamiento y religión el artículo 17 que tiene el acceso a la información el derecho al acceso a la información el 24 que es el que ya he mencionado que es el derecho a la salud el más alto nivel posible de salud y el 28 que es el derecho a la educación voy a pasar ahora a la otra parte a la sesión número 4 que también me correspondía y que es la de los principios rectores de la convención sobre los derechos del niño y de la niña y el derecho del niño y la niña a ser escuchados los principios rectores de la convención son cuatro el de no discriminación que está plasmado en el artículo 2 el interés superior del niño y la niña que está en el artículo 3 el derecho a la vida a la supervivencia y al desarrollo que se encuentra plasmado en el artículo 6 la opinión del niño y de la niña en el derecho que es el derecho a la participación y que se encuentra en el artículo 11 bien vamos a hablar entonces del primer principio el de no discriminación es un principio que está en la mayoría de los instrumentos internacionales y regionales también según la convención los niños y las niñas tienen derecho a no ser discriminados en el ejercicio de sus derechos por motivos de color sexo idioma religión opinión política o de otra índole bueno su origen nacional étnico o social posición económica impedimentos físicos nacimiento o cualquier otra condición yo les planteo ver el artículo 2 de la convención la observación general número 12 sobre el derecho del niño del niño y de la niña el principio de no discriminación es el principio en definitiva de igualdad y no discriminación y está íntimamente ligado a la dignidad de la persona pasamos pasamos entonces ahora al interés superior del niño y de la niña está en el artículo 3 de la convención que es el principio regulador de la convención busca la efectiva realización de los derechos de la niñez y proclama en la en la sigo perdonen y bueno este tiene que ver para efectivizar la realización de los derechos de la niñez se tiene que ver el contexto y las circunstancias de cada niño o niña eso es lo que dispone el interés superior del niño no se puede invocar para limitar o desconocer los derechos de la niñez y por otra parte es un concepto jurídico indeterminado ¿qué significa? significa que es un concepto que está formulado en forma abierta en forma ambigua y deja el contenido a voluntad de quien interpreta la norma y ese contenido entonces será dado por los jueces y las juezas que intervengan o los funcionarios y funcionarias públicas que deban subrogarse a la voluntad de los niños y las niñas y esto implica un peligro el peligro de que la doctrina tutelar la doctrina que nos habíamos referido antes de la situación irregular pueda mecharse pueda meterse de nuevo a través de esa interpretación que puedan hacer jueces y jueces bien entonces seguimos otro principio el derecho a la vida a la supervivencia al desarrollo que se encuentra en el artículo 6 de la convención el derecho a la vida a la supervivencia y al desarrollo debe ser garantizado dice el artículo en la máxima medida posible utiliza el término desarrollo refiriéndose no solamente a la salud física del niño y del adolescente sino que también se refiere a la salud mental a la salud emocional los aspectos sociales culturales y a todas las condiciones necesarias para que tengan un desarrollo integral la política de infancia debe promover garantizar y efectivizar las condiciones materiales para que la niñez pueda desarrollar su autonomía su personalidad y su proyecto propio la opinión del niño y de la niña el derecho a la participación es otro de los principios uno de los principios fundamentales es el eje que estructura la convención es el principio que cambia drásticamente el ejercicio de los derechos de la niñez es el que revoluciona como les decía al principio el sistema de derechos humanos los niños tienen derecho a ser escuchados y a que sus opiniones se tengan en cuenta en todos los asuntos que los afecten así lo expresa el artículo 12 de la convención por su parte el deber de los adultos es el de escucharlos Barata que es uno de los de los artículos que menciono de los autores que pongo en la bibliografía recomendada agrega que el deber de los adultos de las personas adultas es de escucharlos y de aprender de ellos así que bueno no basta con escucharlos se tiene que considerar seriamente esas opiniones cuando se tomen decisiones que van a afectar la vida de los niños y niñez la edad no determina la trascendencia de las opiniones de estos según lo expresó el comité de la en la observación general número 12 esa que yo le dije que es tan importante que ustedes tienen que leer lo que importa entonces dice la observación general interpretando el artículo 12 es la información que el niño o la niña maneje las experiencias vividas los contextos los entornos sus experiencias sociales y sus experiencias culturales eso es lo que realmente importa para saber si el niño tiene la posibilidad de digamos formarse un juicio propio sobre lo que va a tener que opinar las opiniones del niño tienen que evaluarse mediante un examen caso a caso dice el comité de derechos del niño en esta digamos observación general y el comité sigue avanzando porque dice que madurez es difícil de definir en el contexto del artículo 12 la madurez es la capacidad de un niño o niña para expresar sus opiniones sobre cuestiones de forma razonable e independiente entonces para tenerlo en cuenta cuando la convención se refiere a la madurez suficiente del niño se está refiriendo a la posibilidad de que ese niño pueda expresar sus opiniones de forma razonable e independiente bien y llegamos a otro concepto importantísimo que revoluciona la forma de mirar la niñez y es el pilar sobre el que se asienta este nuevo concepto de sujeto de derechos de los niños y niños la autonomía siempre refiere a la libertad que es la condición fundamental de la libertad humana a través a través de la convención se les reconoce a los niños y las niñas una voluntad propia que debe ser tenida en cuenta en los asuntos que le concieron la capacidad la tienen desde el momento de su nacimiento pero se va crescentando gradualmente a medida que se van desarrollando como personas la autonomía progresiva reconoce a los niños y las niñas como ciudadanos y ciudadanas en formación con derecho a participar en sus comunidades como grupo y en de forma individual y los asuntos que le conciernen y que le afectan la protección en este caso se entiende como la libertad para el ejercicio de sus derechos como parte de esa autonomía la convención también desarrolla el derecho a la libre expresión que está en el artículo 13 la libertad de pensamiento con ciencia y religión que está en el artículo 14 y el derecho a la libre asociación que está en el artículo 15 también me gustaría que ustedes vieran el artículo 14 que se refiere a que los estados partes dice los estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y en su caso de los representantes legales de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades este artículo es importante para entender que la función de los padres con la nueva concepción que trae la convención la función de los padres es la de no es la de imponer o la de actuar por sus hijos e hijas sino la de guiarlos en el ejercicio de los derechos este es un cambio fundamental este es un cambio hacia la libertad hacia hacia la concepción de los niños y niñas como sujetas de derecho el interés superior del niño se convierte de esta forma en un principio subordinado del de la autonomía autodicina esto lo vamos a destacar nuevamente después bien yo les decía que la convención aborda todos los derechos los civiles y políticos y también los derechos económicos sociales y culturales los des están en el artículo cuarto están reconocidos en el artículo cuarto requiere que los estados parte adopten medidas referidas a los des de los niños y niñas hasta el máximo de los recursos posibles de los recursos de que dispongan y además habilita perdón que no pasé habilita además cuando sea necesario a recurrir a la cooperación internacional el ejercicio efectivo de los derechos económicos sociales y culturales es la condición para la realización del proyecto de vida propia de los niños y niñas el desarrollo de su personalidad este concepto de proyecto de vida propia que es un concepto es un concepto súper interesante y es un concepto que que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos el proyecto vital del niño y la niña el proyecto de vida propia es un concepto interesantísimo que me parece que además aclara aclara lo que la convención quiere para los niños y las niñas y bueno y este y también el Estado debe garantizar el desarrollo autónomo de los niños y niñas mediante la realización de las condiciones necesarias que son necesarias para ese desarrollo pues estamos refiriendo a la salud a la vivienda a la información al en fin a la alimentación bien todo eso entonces el Estado lo debe garantizar para el desarrollo autónomo de la niñez menciono el artículo 19 porque ordena a los Estados parte tomar todas las medidas legislativas administraciones sociales y educativas para proteger al niño de toda forma de perjuicio o abuso fundamental descuido o trato negligente malos tratos explotación incluido el abuso sexual es un artículo que es importante también para la temática de nuestro diplomado sabemos que la mayoría de las niñas de las niñas desde los 10 hasta los 14 años que están embarazadas la mayoría de ellas han sido abusadas sexualmente por personas mayores por varones mayores de edad y bueno el artículo 19 menciona la protección que deben tener los Estados que deben desarrollar medidas para y procedimientos para proteger a la niñez de los malos tratos de la explotación incluido el abuso sexual bueno me gustaría mencionar ya para finalizar los derechos de la niñez en el sistema interamericano de derechos humanos porque bueno es el que rige en nuestra región como marco teórico deberemos tomar la declaración americana de derechos y deberes del hombre especialmente en el artículo octavo la convención americana sobre derechos humanos el pacto de san jose de costa rica su protocolo el protocolo de san salvador y la convención de belendo para ya mencioné la convención americana creó ya lo dijo mirna creó un organismo jurisdiccional que es la corte interamericana de derechos humanos este organismo tiene una función jurisdiccional pero también tiene una función consultiva y en esa función emitió varias opiniones consultivas pero a nosotros a mí me interesa en particular destacar dos opiniones consultivas más importantes para nuestra temática que son la 17 del 2002 y la 21 del 2014 bueno entonces en consonancia con lo que se dijo anteriormente respecto a la autonomía progresiva la la opinión consultiva 17 expresa por ello el ejercicio de la autoridad debe disminuir conforme avanza la edad del niño y también en consonancia con los principios de la convención la opinión consultiva 21 de 2014 dispone en el párrafo 66 en ese sentido las niñas y niños ejercen por sí mismos sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal como ven la corte interamericana ha integrado en su jurisprudencia y en su función consultiva los conceptos y sobre todo los principios rectores de la convención de derechos del niño seguimos un poco más con estas opiniones consultivas de la corte interamericana para que ustedes tengan idea de cómo se han integrado a la jurisprudencia los conceptos y principios rectores de la convención porque la corte no tiene la digamos no puede interpretar digamos la convención de derechos del niño pero sí puede adaptar y ampliar sus conceptos y sus preceptos a la realidad americana y a su jurisprudencia para la corte el principio de interés superior del niño exige que se tome en especial consideración el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad con el fin de alentar en el niño en la niña y el adolescente un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado ven aquí está la introducción del concepto proyecto de vida y la corte está opinando esto en la opinión consultiva número 17 sobre el principio de interés superior del niño exige que se tome en especial consideración el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad del niño con el fin de alentarlos a un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentar yo quiero por último recomendarles que ustedes vean la corte en su función jurisdiccional ha emitido varias sentencias que tienen que ver con la situación de niños niñas y adolescentes y con la violación de sus derechos algunos de ellos es el caso de niños de la calle que es de 1999 y hay allí una opinión de cansado de Trinidad cansado de Trinidad que por ejemplo afirma que no basta afirmar que el niño es sujeto de derechos importa que él lo sepa un concepto que me parece interesantísimo y que va en lo que estamos diciendo el caso bueno también Bulacio versus Argentina que es de 2003 el caso hermanos Gómez Patillauri que es de 2004 y el caso de las niñas Gianni Gocico versus República Dominicana que es de 2005 en fin entonces como conclusiones la convención cambió como ya les dije la percepción y la consideración de la infancia el niño y la niña son sujetos de derechos de desarrollo y este es un concepto que revolucionó el corpus iuris de los derechos humanos el sistema de derechos humanos los niños y las niñas pueden modificar el entorno con derecho a sus opiniones sobre temas que les conciernen incluidos los sociales y políticos de su comunidad y que sean escuchados y teniéndose en cuenta la indefinición del concepto de interés superior del niño como les manifestaba antes deja libre a la discrecionalidad de los jueces y también del funcionariado el que puedan meter allí sus opiniones personales que puedan intervenir en la aplicación del principio y esto y esto es peligroso porque puede por allí meterse como una cuña en el ámbito de las interpretaciones los resabios que todavía siguen siendo fuertes de la doctrina tutelar así que a estar atentas y atentos si estamos defendiendo los derechos de las niñas y de los niños a nivel jurisdiccional judicial bien les agradezco muchísimo le pido perdón si fui un poco tensa y le pido perdón por mi pericia pero la verdad no no tengo mucha bueno experiencia en esto así que bueno estoy en las órdenes para las preguntas tan modesta tú Cecilia muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros realmente comparto tu visión porque como litigante en temas de niñez creo que si bien hemos avanzado en la cantidad de instrumentos con los que contamos lo difícil realmente se da en los tribunales ¿verdad? y eso a veces es un poco frustrante para nosotras ¿verdad? ver tantas cosas muy bien escritas muy bien redactadas lo difícil es lograr que los jueces y los otros abogados que comparten los estrados con uno y abogadas compartan esa visión ¿verdad? que nos trae de la conexión de los derechos de las niñas a la teoría has tenido un mar de preguntas entonces no entonces lo que hice fue lo que hice fue mandártelas al correo de esa forma puedes leerla un poco y la puedes juntar porque algunas están relacionadas me parece más práctico ahí en tu correo electrónico si quieres puedes ocultar la pantalla bien si encuentro cómo hacerlo bien aquí estoy bien ahí entonces y ahora voy a no así creo que me parece más práctico que leer una a una considerando el tiempo que nos resta bien seguro que la dos y la tres se pueden unificar un poco sí bueno sigo pero voy a mi correo porque si no oculta de nuevo tu pantalla bien eres una experta Cecilia gracias bien y ahora y ahora aparezco de nuevo sí tranquila ve buscando yo aprovecho el momento para decirle a todos los que se integraron luego que como saben nuestro módulo 1 fue abierto desde la semana pasada están todas las actividades habilitadas hubo preguntas sobre algunas actividades en específico aclaramos ciertos mandatos y todo está funcionando incluso está el control de lectura del ensayo que siempre lo conservamos para la segunda semana para que tengan tiempo de leer el documento el ensayo inicial escrito por Mirna y Cecilia que hoy nos acompañan entonces les agradecemos la paciencia verdad en esta semana porque necesitábamos darle chance a que algunas compañeras se lograran integrar al uso de la plataforma y lo bueno de esto es que una vez uno aprende a participar en los espacios virtuales no se olvida así que espero que para las que ha sido su primera experiencia o los que ha sido su primera experiencia puedan utilizar en un futuro su otras talleres y otras modalidades de enseñanza virtual con esta primera experiencia si tienen alguna duda solo tienen que escribirle a su tutora así que tienen el correo de sus tutoras y también pueden hacer uso de los espacios de comunicación de la plataforma para comunicarse bien acá estoy frente entonces a las a las preguntas alguna de ellas Edith me pregunta en el caso de Bajo California México el código penal no está homologado como ley general de derechos de niños niñas y adolescentes por lo cual se sigue violando sus derechos como se puede empujar a la realización de dichas leyes y bueno yo una de las posibilidades que creo que es la más la que va a tener realmente más posibilidades es que ustedes hagan informes sombra informes alternativos al comité de derechos del niño explicando la situación y diciendo cómo el estado sigue violando la convención en la medida que no ha llevado a su derecho interno los preceptos de la convención ustedes saben que los estados cada cinco años los estados partes de la convención tienen que hacer sus informes periódicos al comité de derechos del niño explicando cómo están cumpliendo con la convención siendo México un país federal bueno habrá que explicar que en el caso de Baja California en México tiene un código penal que todavía mantiene resabios tutelares o lo que ustedes consideren que con lo cual se viola los derechos de los niños y niñas que están reconocidos en la convención y presentar entonces eso se va a explicar también en este diplomado como bueno presentar un informe sombra alternativo cuando el estado deba hacer su reporte periódico su informe periódico y después bueno incluso poder ir a hacer el lobby a Ginebra donde está la sede del Comité de Derecho del Niño para explicar mejor cómo se está violando los derechos de las niñas y de los niños en esa parte de México de todas formas también ni que hablar de un activismo que ustedes bueno que nosotros como CLADEN llevamos adelante pero que otras organizaciones también para presionar al estado para que cumpla con la convención y con los derechos de los niños Andrea me pregunta ¿cómo es la relación entre los principios del interés superior y la autonomía progresiva? Bien es un poco lo que yo les decía la autonomía progresiva lo que hace es darle legitimar la intervención de los adultos de las personas adultas y del estado cuando los niños no pueden digamos actuar por sí mismos los niños y las niñas no pueden actuar por sí mismos para dar su opinión respecto a situaciones que le afectan el tema es que el interés superior del niño permite que actúen adultos y adultas y el estado cuando efectivamente cuando se compruebe que efectivamente los niños y niñas no pueden no pueden emitir una opinión razonable como decía como decía antes una opinión razonable e informada sobre los hechos que se le está pidiendo opinión que los afectan solo cuando efectivamente los niños y niñas no puedan dar esa opinión porque no tienen el desarrollo de sus capacidades suficiente para para hacerlo es que el principio del interés superior entra a regir y por lo tanto los adultos las personas adultas y el estado pueden tomar decisiones por los niños sustituirse subrogarse a la voluntad de los niños si esto no es así si es que los niños y las niñas no tienen por ejemplo una información suficiente para formarse una opinión posiblemente eso se vea a nivel de las decisiones médicas en general o de derechos sexuales derechos reproductivos como Mirna nos explicaba si esto si no hay una información veraz científica pero accesible para niños y niñas posiblemente los niños y niñas tampoco puedan dar una opinión pero esto no es por la falta de capacidad de desarrollo suficiente como para hacerlo sino porque hay una omisión del estado en darle la información recordemos los artículos el artículo 14 de la convención así que bueno más o menos es esto Laura después en el ensayo en el trabajo en el que se desarrolla todo esto está también eso explicado con mayor detención Bárbara basado en tu experiencia ¿cuál es el mejor órgano gubernamental para obtener la información de las niñas menores de 15 años embarazadas y que tuvieron la cría? ¿sería acaso solicitar al departamento de salud que les requiriera esta información a los profesionales de la salud? no sé para mí yo vivo en un país que no es federal es unitario así que sin duda mi experiencia está basada en en mi país y en mi país es el ministerio de salud el que el que tiene que dar el que tiene que recabar los datos y que tiene que darlos este informarlos a la población el tema es que la mayoría de los ministerios de salud todavía no toman esa franja etaria de los 10 los 9 10 a los 14 como como algo como algo diferente de lo que es el embarazo adolescente y a lo sumo lo que hacen entonces es incluir dentro de los datos de embarazo adolescente los los datos de la sobre los embarazos de la de niñas y entonces no se pueden obtener estos datos este con fehaciente ¿no? este y entonces bueno lo que nosotros estamos haciendo en Uruguay lo que hicimos es una campaña fuerte campaña por el ministerio de salud para solicitarles los datos este que estén discriminados por este por franjas etarias sobre todo por esta franja etaria de la niñez y esto no era visibilizado por el ministerio de salud incluían todo este dentro del embarazo adolescente sin embargo con este diálogo con el ministerio de salud y eventualmente también una cierta presión que hacemos a través de informe sombra a los organismos este a los comités monitores de derechos humanos el de sedado eventualmente el de comité de derechos del niño hemos logrado que el ministerio de salud preste atención a esta franja etaria y pueda discriminar y saber por años cuántos embarazos de niñas existen en el país claro Uruguay es un país chico es un país vuelvo a repetir unitario pero me parece que en base a mi experiencia es esa la la posibilidad la mejor posibilidad que ustedes tienen para para esa información el tema es que bueno no conozco las otras realidades de otros países que yo supongo que deben ser mucho más complejas que las de mi país supongo que debe haber profesionales que deberían dar la información y no la dan a sus respectivos ministerios pero es un poco lo que puedo decir en principio respecto a este tema Ana dice hola quisiera preguntar si hay una si hay una igual para la explotación sexual ejecutada por los padres por ejemplo si reciben dinero de los esposos a los cuales las niñas son entregadas yo no entiendo bien a qué se refiere quisiera preguntar si hay una igual para la explotación sexual supongo que será otra convención ¿no? otra convención no, no por supuesto que hay una única convención para todos los derechos del niño pero luego estos derechos que están plasmados en la convención tienen que ser llevados a la legislación interna a los códigos no sé no sé no sé si existen códigos de infancia y adolescencia que lleven digamos que plasmen en la realidad de cada país los derechos que están plasmados en la convención o a los códigos penales la convención lo que tiene son derechos y principios que luego cada país tiene que plasmar en su legislación interna y en en sus reglamentos y en su accionar por eso es que cada país tiene cada cinco años que presentarse frente al comité de derechos del niño habiendo ratificado habiéndolo ratificado ¿no? en la convención y expresar por qué cómo ha ido plasmando los derechos que están en la convención en sus respectivas legislaciones y en sus acciones y en sus políticas públicas así que todo esto está simplemente en la convención de derechos del niño pero luego en cada país esto tiene que ser bajado a tierra a través de la legislación de esos países Adriana dice ¿qué puede hacer una defensora ante una decisión irregular de una jueza? Ay Adriana no me hagas hablar de esto en el tema de interés superior del niño y la niña bueno Adriana ¿por qué crees que yo he hecho tanto énfasis en esto de 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 el principio del del interés superior del niño es un principio subordinado al principio de la opinión del niño o de la niña de 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 que ser escuchada la opinión del niño o de la niña porque esto pasa todos los días en este en mi ejercicio profesional este bueno he tenido la 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 este las peores experiencias en este sentido he tenido algunas buenas este pero este es difícil lo que hay que hacer es seguir para adelante hay que este ser muy rigurosos en cuando uno este expone los argumentos jurídicos que avalan la presentación ya sea de una de de una petición o de o o este o de un juicio ¿no? que se lleva adelante yo este te puedo contar una experiencia positiva para no no quedarme en lo negativo en esto que pasa todos los días de que los jueces de que a través de los jueces la doctrina de la la doctrina de la este situación irregular se sigue metiendo porque está porque está metida en la cabeza de nosotros los adultos y las adultas es difícil entender que un niño y una niña tienen derecho a desarrollarse sin la injerencia sin la injerencia de los padres en cuanto a los valores y a la y del Estado respecto a los valores y a cómo debe desarrollar su propio proyecto de vida es muy difícil porque salimos todavía de esa de ese panorama tutelar que teníamos y todavía porque hay mucho mucho muchas resistencias de parte de este del poder adulto entonces pero te quiero contar un por ejemplo algo positivo que me pasó yo defendía estaba defendiendo este a una madre que estaba reclamando la tenencia de su hijo un niño que tenía cinco siete años no me acuerdo siete años y este y bueno y por supuesto y bueno tenía una defensora de oficio ustedes saben que obviamente cuando se presenta cuando los niños están en juicio tienen que tener un defensor o defensora que sea exclusivamente para él y que represente al niño si es que el niño no puede expresar su opinión que lo represente y que exprese claramente la opinión del niño así como este se la manifestó y bueno y entonces el padre también reclamaba la tenencia y bueno entonces pensábamos que el juez que ahora está en tribunal de apelaciones lo que iba a hacer es decir bueno que no iba a entrevistar al niño o en el mejor de los casos que iba a entrevistar al niño en el ámbito de la justicia digamos en ese lugar donde se realizan las audiencias en las que en general y en mi país hay una tarima en la que está el escritorio del juez o la jueza que eso ya lo lleva a tener una como una distancia jerárquica respecto a los demás mortales que son los abogados y abogadas y las personas que vienen a reclamar sus derechos sin embargo no el juez lo que hizo es citar a la defensora del niño y al niño que fue llevado por su madre o padre pero que fue dejado en un lugar que es como una pizzería un lugar un bar no sé cómo decirles en el que había hay juegos pelotero en fin de niños entonces allí se juntaron el niño ya estaba con su defensora que había tenido una actividad muy intensa con respecto a él una buena defensora se había reunido con él hablaba con él iba a su casa iba a la casa cuando estaban con el padre y cuando estaba con la madre que estaban separados no sé si lo aclaré y bueno y este 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 juez entonces se juntaron allí a tomar algo el niño fue a jugar al pelotero a a los juegos que había en este lugar y luego vino a la mesa y empezaron a hablar de cosas y de miles de cosas y de qué le gustaba y qué este y qué juguetes tenía y qué cómo le iba en la escuela y finalmente en este en esta charla informal el juez pudo saber cuál era efectivamente la voluntad del niño con qué con cuál de los padres él quería vivir independientemente de las visitas que debían ser lo más amplias posibles con el otro progenitor y saben que bueno efectivamente el niño quiso vivir con su padre así que yo perdí en ese en ese juicio pero el que ganó fue el niño efectivamente fue escuchada su 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 escuchada su opinión y fue atendida su voluntad porque el juez finalmente decidió que el niño pasara a vivir con su padre como el niño lo quería como quería y dispuso un amplio régimen de visitas para para él para la madre Cecilia lamentablemente se nos ha acabado el tiempo todas quisiéramos continuar creo que algunas han tenido que retirarse qué interesante discusión se quedan algunas preguntas a lo mejor más adelante podamos compartir en el chat verdad hay un chat dentro del módulo 1 un foro quizás quizás podemos trasladar esa conversación hasta allá realmente a mí misma me queda la la intención verdad de haber comentado un poco una de las preguntas que se hacía sobre el conflicto en la práctica del interés superior del niño verdad yo estoy segura que mis hijos elegirían a vivirse con su padre ay Dios mío y yo estaría ahí alegando interés superior del niño estar con su madre pero realmente ha sido un instrumento que ha arrojado mucha luz para lograr la participación de los niños pero también ha creado muchos momentos en los que ha sido mal utilizado y sé que por ahí van las preguntas de las compañeras que puedan participar Diana si me permites dos cosas últimas rapiditas por un lado el tema de la intervención de los niños en la vida en la vida política y social de los países esto Alessandro Barata que es parte que yo puse en la es un autor que puse en la en la bibliografía lo desarrolla la importancia de que los niños intervengan y esto es difícil para los adultos también en las decisiones políticas y sociales de la vida de la sociedad y de la comunidad y lo otro es el tema de las en las decisiones médicas yo también creo que está dentro de la bibliografía y es una de las actividades un caso de México en el que el niño bueno tuvo que tomar fue el niño de 7 años que tomó la decisión porque tenía tenía que decidir entre ser varón o niña y se atendió fundamentalmente a la opinión del niño me parece que estos son los temas revolucionarios estos son los temas en los que tenemos que seguir audando la opinión de los niños y las niñas como debe ser tenida en cuenta y incluso en los casos en los que a nosotros nos remueve la central claro gracias a todas por participar yo me imagino la cantidad de explicaciones que podría dar cada una sobre lo que dejó de hacer en este momento para estar con nosotras somos llegamos a 38 participantes en un momento de 17 países imagínense la cantidad de compromisos que todas pusieron y todos a un lado para estar aquí aprender discutir ampliar este tema yo estoy segura que así siendo el primer módulo pronto escucharemos de una pequeña revolución en estos temas en nuestra región yo tengo esa confianza de que hay un compromiso real y se demuestra cuando tú logras reunir a 30 participantes en hora de almuerzo en hora de trabajo verdad a discutir estos temas será el primero de seis recuerden que será todos los jueves cada 15 días así que tienen las fechas fijas desde ahora esas fechas han sido confirmadas por las docentes por lo que esperamos que puedan agendarla con tiempo y así garantizar su participación si es un permiso que tienen que tomar si es no sé poder agendarlo gracias a todas gracias Cecilia gracias Mirna al equipo de CLADM que ha estado apoyándome con esta parte ahí tras bastidores y un abrazo a todas nos vemos en el foro gracias Cecilia gracias Liliana gracias